Y si estoy limpio, ¿qué hago? Si está limpio, ¿qué hace? ¿Qué hago si estoy limpio? Si se va para la cueva. ¿Cómo, la cueva? Sí, pero... ¿Pero dónde queda la cueva? Contame, ¿dónde queda? Sí, Heredia, San José... En todos lados estamos. ¿Y si yo tengo oro, entonces, qué hago? ¿Qué hago ahí? Es que ahí es el lugar donde valora mejor el oro. Usted que conoce esa cuestión del oro, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque hay casas de empeño que uno no sabe, después raspan y todo eso. Nosotros somos certificados. Es casa de empeño de la cueva desde 1975.